Adultos mayores, jóvenes y niños se dieron cita en las instalaciones del DIF Zapopan para ser parte de la primera entrega de auxiliares auditivos que realiza el municipio en conjunto con la empresa Blauton de México. Sobre esta campaña habla el alcalde Héctor Robles Peiro. En esta ocasión se entregaron auxiliares a 350 personas. Los beneficiarios de este programa debieron pagar un monto de 1.276 pesos más 120 de la audiometría, en total 1.396 pesos por cada auxiliar auditivo. La directora del DIF Zapopan, María Elena González, asegura que este es un monto simbólico, ya que el precio en el mercado oscila entre los 6.000 y 12.000 pesos. Además, los beneficiarios no son solo zapopanos. De esto nos habla la directora del DIF Zapopan. Dentro de estas 350 personas que estamos haciendo la entrega del día de hoy, vienen también de 15 municipios, de cuatro estados del interior de la República, en donde están accediendo también a este beneficio gracias a la sensibilidad que tuvo la empresa de poder extender el beneficio a las personas que lo necesitan. Nosotros ahora sí que somos mero conducta para siempre llegar a estos aparatos auditivos. Al finalizar el evento, los usuarios recibieron una capacitación para el uso y mantenimiento de sus auxiliares. La meta, aseguró la directora, es entregar 3.000 auxiliares auditivos durante este 2014. Las personas interesadas en esta campaña pueden comunicarse al teléfono 3836 3444 de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Señal informativa, Alicia Presa.